...y mira el compromiso de la persona que les estuvo entrenando a los chicos, realmente se puede ver la pasión en ellos, porque son dos personas las que están adelante de esto, realmente la pasión y el compromiso que han puesto en esto. Realmente cuando se trabaja en equipo los resultados son estos, resultados de excelencia. Exactamente, han tocado algunas canciones, me conocían dentro de ellos en este momento amasador de los fabulosos Kailan, de cuando regalas un trabajo realmente. Guapaló, guapaló, guapaló. Guapaló, guapaló, guapaló. Guapaló, guapaló, guapaló. Guapaló, guapaló. Gracias por ver el video. 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 ¡El fuerte aplauso sensacional, espectacular como se presenta la unidad educativa de Guamaló! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos fuertes para la Unidad Educativa Guampaló! Fuerza y vitalidad en la juventud que se educa en la Unidad Educativa Guampaló... ...yo no sé... me gusta... me gusta bailar más porque me gusta bailar... y es una experiencia bonita porque no tienen todo ese privilegio de formar parte de la banda... alguna experiencia que más se acuerde me acuerdo pero lo que me caí esta experiencia si es es así no quisiera acordarme no y y que piensa ahora que van a ir para el puyo que pienso que muy orgullosos de sentirnos que vamos para allá que vamos para allá representando aquí casi a toda la provincia porque solo nosotros vamos al puyo y eso buenos días mi nombre es William soy el coordinador acá de la comisión de la banda de Gala esta iniciativa nació como el objetivo de revalorizar el amor a las instituciones porque anteriormente teníamos una banda pero no alcanzaba las expectativas del pueblo nace también con esa expectativa de hacerles pensar a los jóvenes más más allá que ellos sepan que está el futuro en ellos y que ellos pueden conquistar muchas cosas a través del esfuerzo la educación y sobre todo de la disciplina la presentación que tenemos el día de mañana creo que es muy justo representar el archivo porque durante varias presentaciones han demostrado lo que es la disciplina también el coraje y la galladía de la institución y esto ha hecho pues que a nivel de aquí del distrito 18-204 seamos pues una fuente de inspiración y ya tenemos algunas competencias en las otras bandas en las cuales hemos procurado y vamos a procurar siempre mantener el liderazgo y que viva siempre el patrón Bómalo hoy siempre muchas gracias muy buenos días señorita y las por el turista mi nombre es Marcelo Buenaño estoy como rector del departamento Bómalo me siento orgulloso de mostrar esta parroquia en la institución y la he reconformado en la banda de gala de primer nivel me hace la idea como un simple hecho de dar a conocer más la nuestra institución pues estoy plasmando mes a mes tocando puertas viajando a las mismas partes del país para producir los recursos y aquí los instrumentos hoy en día se llama la banda alrededor de 100 personas donde cada estudiante se ha empoderado de esto y estamos enfrentando a más de la parroquia de la institución al distrito de educación a la TPLD estos días se investigan el carisma de los muchachos que le ponen en cada entrenamiento mucho más la prestación el día de mañana tenemos una prestación y en otra provincia lo que nunca ha sucedido antes primera vez en la historia de la TPLD una institución va a resultar como distrito educativo en la TPLD el orgullo es para todos los guambaleños para toda la familia y para los estudiantes creo que día tras día tratamos de hacer lo mejor creo que el cariño y el amor que le hemos puesto estamos viendo sus grupos todo objetivo realizado de buena manera conjuntamente con el apoyo de la comunidad educativa se cumple y siendo orgulloso de ser de toda esa unidad educativa estamos dando a toda mucha buena gente a fin de que esta banda sea siempre la mejor caminando por el camino del resto muchas gracias estoy representando al colegio Guambalón en lo que es la banda de gala al principio cuando recién iniciamos en la banda de gala todos teníamos confusión al momento de interpretar las canciones pero ya con el paso del tiempo mientras seguíamos practicando íbamos perfeccionando más del ritmo y dando un sentido a las canciones que nos enseñaba el instructor al rato que nos salimos vamos a desfilar sentimos una emoción tan grande que nos olvidamos de todo el estrés los deberes que tenemos y nos dedicamos más a lo que es la presentación y la realización de lo que es la coreografía y las canciones nos olvidamos de todo el mundo y nos fijamos solo en la música lo cual nos libera de todo ese estrés que tenemos como estudiantes la participación que tenemos el día de mañana en Puyo es muy emotiva para nosotros ya que es nuestra primera participación fuera de la provincia ya que estamos representando al colegio Guambaló a la parroquia Guambaló al cantón Perileo y a la provincia de Tenguragua que debemos dejar en alto el nombre del colegio Guambaló gracias estamos en este preciso momento con el doctor Alex Salvador quien estuvo al mando de esta banda del gala muy peculiar el trabajo la verdad es que se han distinguido por la esa energía y esa alegría y ese y ese toque diferente en el cual la unidad educativa Guambaló ha presentado el día de hoy bienvenido a las cámaras de Premier TVNet un saludo caluroso a toda la ciudad del Puyo a toda la provincia del Pastaza hemos querido con la unidad técnico Guambaló hacer un trabajo diferente full música full espectáculo para disfrutar las fiestas como se merece el Puyo porque el Puyo se ha de progreso y de avance que viva el Puyo que viva se nota la energía y el compromiso que han puesto en esta presentación claro que sí nos preparamos más o menos alrededor de un mes para venir al Puyo era un reto que la cooperativa San Francisco era oficiado entonces venimos a quedar todo lo mejor somos 90 estudiantes entre profesores un grupo de 100 y estamos aquí entregados de esta ciudad el día de hoy muy bien han sido felicitados y reconocidos con el aplauso del público presente al esfuerzo que ustedes han hecho para poder estar presentes acá sobre todo eso nos ha gustado la ciudad del Puyo una ciudad muy generosa más que todo muchos aplausos y eso motiva a estos pequeños artistas que son mis estudiantes porque son artistas en potencia solamente deseando eres lo mejor de lo mejor y que sigan adelante el Puyo por siempre y que viva Puyo desde luego festejando de esta manera la festividad en estos 119 años de fundación a la fundación de protección animal por Luis Sacanina también se dio a la fundación siganlo más enfocando para allá estimado Lucho ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿con quién tenemos el gusto? Marcelo Buenaño rector de Udentiva de Guamaló ¿cómo estamos? rector ¿todo bien? todo bien aquí ahora sí venga para acá Luis Regalado Luis Regalado ahora acá venga para acá por favor estimado señor rector ¿cómo se ha preparado la unidad educativa para estas festividades? el señor Guamaló viene con una mana de gala mana rítmica hoy en día de 100 personas desde el que deseamos del mes de marzo oiga ¿sabe qué? ahora a ver ¿ahora quién toma el término? ya no es ni banda de guerra ni banda de gala ¿qué es ahora? ahora es banda rítmica banda rítmica ¿está de acuerdo? toca hacer lo que dice la institución toca ya toca toca un poquito más de alegría estar en la ciudad también ¿qué nomás han preparado ahora? ¿qué canciones nomás son las que vamos a escuchar? tenemos el Maparé Moscou tenemos Mago Dios tenemos también Monsella Cruz La Viva la Vida Lucina Monsella Cruz Música Nacional como es el Pillarón el Pillarón el Pillarón y que viva Perileo licenciado que seas muy amable hecho ahí está toda la gente que comparte con nosotros esta transmisión esperte que le ponemos le ponemos ahí escuche escuche eso muy bien precisamente la unidad educativa Juan Baló hace su paso por nuestro puesto de transmisión ahí escúchale cómo va tu cara ¡Viva Perileo! Alcalde de Sucuba de Sucuba ¡Ole toro! ¡Sí señor! Y como lo goza el señor alcalde de Cantón Sucuba también yo digo y todos los invitados especiales ¡Fuera y continúa la fiesta! Ahí está la gallarda de negación de la unidad educativa Juan Baló del Cantón Pelinero ¡Tunguragua presente! Agradecemos chicos gracias a su presencia indenablemente un gran homenaje y nuestro reconocimiento desde el Cantón Morona al Cantón Pelinero de la provincia de Tunguragua ¡Los despedimos con fuertes aplausos! ¡Que viva! ¡Fuertes aplausos! Gracias jóvenes y señoritas entusiastas por contagiarnos esa alegría inmediatamente vamos a llamar a la siguiente delegación en el marco de las festividades de nuestro querido Cantón así que ya tenemos el paso de la banda de gala de la unidad educativa Juan Baló por supuesto esta banda como les decía ha representado no solamente en el Cantón la provincia sino en otras provincias también ¿no? una muy buena iniciativa muy buenas coreografías desde luego sí y por supuesto muy alborosados muy contentos muy felices estamos festejando estos 156 años de parroquialización y Radio Juan Baló está transmitiendo este desfile cívico donde han participado o van a participar las instituciones que se asientan aquí en la parroquia Juan Baló así que vamos a tener el paso de esta banda de gala 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 Este ha sido el paso de la unidad educativa Guamaló. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Despacio!